Con la presencia de la comunidad de la vereda Bejarana Salto de San Gil, el interventor y el contratista de la obra de Placabueyas en este sector, se llevó a cabo una supervisión e informe de avance de este proyecto, el cual inició en septiembre del 2022. Encontramos que el contratista nos presenta el avance que viene haciendo en esta zona de Placabueyas, alrededor del 23% de avance en la obra, 1.200 metros la totalidad de la misma. Encontramos que al día de hoy nos presentan el avance en 225 metros, un avance acorde a los tiempos, entendiendo que este contratista tomó luego de unos meses de retraso la obra, debido a que el primer contratista, el que había ganado este proceso contractual, se dio por liquidado, entonces ahí se presentaron unos retrasos, pero hoy el nuevo contratista, la empresa Sánchez Constructores, toma y adelanta este proceso. Con agrado recibimos esta reunión, la presentación del proceso de adelanto que viene en la obra, y bueno, esperamos que continúe acorde a los tiempos y estemos recibiendo por terminada, según lo que nos manifiesta el contratista alrededor del mes de marzo o abril. Las fuertes lluvias y la falta de personal han sido los problemas que ha tenido este nuevo contratista, quien poco a poco ha venido ejecutando los trabajos. Las especificaciones son tipo invías, son placabueyas para zona rural, eso tiene una especificación definida, y en la parte donde hay curvas se hace placa reforzada. Esta placabueya lleva sobreanchos, lleva cunetas y la cuneta lleva su hombro. También hay obras de drenaje para evacuar las aguas lo más pronto posible de la vía. Bueno, el contratista hasta el momento ha presentado muy buenos reportes de ensayos de laboratorio, se ha realizado seguimiento en campo en cuanto a los aceros que se tienen que utilizar. Estas obras tienen una malla de acero que se le va instalando según la especificación y han cumplido con las especificaciones de espacio para el acero, y el concreto tiene también una resistencia mínima que está cumpliéndose por arriba de la especificación. Lo mínimo que se solicita generalmente son 3.000 PSI, y esta obra está cumpliendo con muy buenas características este concreto. El proyecto tiene un costo de 1.749 millones de pesos, y se espera se entregue en aproximadamente 2 o 3 meses.